Los senadores demócratas Ron Wyden, Martin Hendricks y Angus King acusaron al procurador de justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, de blocar la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones a raíz de su negativa, a responder preguntas sobre sus conversaciones con el presidente Donald Trump, bajo el argumento de que son confidenciales y protegidas. No estoy obstruyendo, respondió enfático Sessions, estoy siguiendo las políticas históricas del Departamento de Justicia. Sin embargo, confirmó la versión del exdirector del FBI, James Comey, en el sentido de que éste le expresó haberse sentido incómodo por la decisión del presidente Trump de hablar con él a solas sobre la investigación de Rusia. Se trata del tercer funcionario de alto nivel que rehúsa hablar sobre sus interacciones con el presidente Trump en el contexto de la investigación sobre la presunta colusión de miembros del equipo de Trump con Rusia para interferir con las elecciones presidenciales del 8 de noviembre pasado. Al inicio de la audiencia, Sessions negó de manera categórica haberse coludido con Rusia para interferir en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre y rechazó que sus contactos con el embajador ruso hayan sido inapropiados. Sessions, uno de los primeros senadores republicanos en apoyar la candidatura de Donald Trump y quien participó en la campaña presidencial, negó inicialmente haber tenido comunicaciones con los rusos, pero después de filtraciones periodísticas aceptó haber tenido dos encuentros con el embajador ruso en Washington, Notimex.